¿Qué es la opción por Lanzarote? Opción por Lanzarote es una iniciativa, un proyecto en el que participan hombres y mujeres de todas las edades y de todos los municipios de la isla. Algunos ya han militado en diferentes partidos políticos, otros son nuevos en la actividad política. Opción por Lanzarote no surge contra nadie, surge a favor de Lanzarote y de sus ciudadanos, a favor de la defensa de los intereses de una isla que necesita un cambio de rumbo y de orientación. En vez de crispación e insultos queremos generar serenidad, diálogo y propuestas concretas, que es al fin y al cabo lo que demanda la ciudadanía de esta isla. Opción por Lanzarote no se convertirá en un actor más en la guerra entre partidos, ni en la descalificación de unos y de otros, tampoco estará al servicio de otros intereses que no sean los generales los que afecten al común de todos los ciudadanos. Nosotros nos dedicaremos a generar propuestas e ideas, medidas concretas con las que se podrán identificar todos los que aquí vivimos. Opción por Lanzarote nace como fuerza política, progresista e independiente al servicio de la ciudadanía de Lanzarote. Nuestro objetivo político es social, progresista y canario, sin dependencia alguna de directrices o sometimiento a las decisiones o estrategias partidistas que nada tienen que ver con las necesidades de los que viven y trabajan en esta isla de Lanzarote. Opción por Lanzarote se inspira en los valores de la justicia social y la solidaridad y se debe a la defensa ultranza de nuestro legado cultural histórico y de nuestro entorno natural. Desarrollo económico, bienestar y protección de nuestro paisaje tienen que estar en sintonía permanente. Opción por Lanzarote rechaza la interpretación de la actividad política como una carrera profesional y apuesta por su consideración real y efectiva como un servicio a la ciudadanía limitado en el tiempo, abogando por un compromiso firme de autolimitación de permanencia en el cargo. Opción por Lanzarote apuesta por la transparencia y limpieza en el ejercicio de cualquier cargo político, animando a la participación activa de nuestros mayores aportando sus experiencias y de los jóvenes ciudadanos con su visión y deseos de transformar lo presente. La política no puede ni debe ser una cosa de pocos de una casta cerrada y aislada. La política debe ser un ejercicio de todos y para todos. Opción por Lanzarote considera el turismo, la agricultura, la educación y las infraestructuras públicas, así como las políticas de bienestar social, como los ámbitos de especial atención de nuestra acción política en las instituciones. Una isla con una tasa de desempleo de un 30% no puede mirar hacia otro lado y tratar de solucionar esta situación con medidas que son realmente parcheos. El problema del paro es estructural y requiere de un esfuerzo común de instituciones públicas y de la empresa privada. Es necesario un compromiso firme de todos los actores económicos. Opción por Lanzarote se compromete con la ciudadanía de la isla a la realización de una gestión eficaz y honesta en las instituciones públicas, primando en todo momento los intereses generales y apostando por una política de previsión, de planificación responsable de acorde con las necesidades de la población. Opción por Lanzarote es un proyecto político abierto a todos aquellos que estén dispuestos a colaborar a favor de Lanzarote. Abierto a todos los que están de aquí, a todos los que son aquí, pero también a todos aquellos que han convertido esta isla en su lugar de residencia y de trabajo. Opción por Lanzarote se considera una fuerza política, social, progresista y canaria. Y ese es el motivo por el cual hemos decidido adherirnos a la Federación de Nueva Canarias, que aquí en Lanzarote está representado por el Partido Nacionalista de Lanzarote. Consideramos que las posiciones ideológicas de Nueva Canarias encajen y coinciden en mucho en las nuestras que defendemos en opción por Lanzarote. Estamos por unir esfuerzos y no fragmentar, sobre todo cuando se va en la misma dirección y se comparten objetivos, y más cuando ello no supone en ningún momento una pérdida o merma de su independencia en la defensa de los intereses de Lanzarote. Desde el Partido Nacionalista de Lanzarote hemos venido trabajando en lo que es la convergencia. En la convergencia política en dos direcciones. Una, porque somos conscientes de que tenemos un sistema electoral tan injusto, tan antidemocrático, que es lo que nos hace aunar esfuerzos para que Canarias pueda tener el peso en el contexto de España que hasta ahora no ha tenido. No hay que extenderse mucho con el famoso Plan Canarias o con el Pacto de la Financiación, donde Canarias precisamente ha quedado a la cola de las comunidades autónomas de España. De lo que se trataba era única y exclusivamente de efectos de propaganda de fuerzas que se llaman nacionalistas, pero que luego a la hora de la verdad todo se queda en fuegos de artificios, pero que realmente no suponen ninguna ventaja ni estratégica para Canarias, pero tampoco significa el otorgar lo que le corresponde a los canarios. Pero luego tenemos el ámbito de Lanzarote. Y Lanzarote, sin lugar a dudas, históricamente, salvo un periodo concreto de la historia de Canarias, presidiendo el gobierno Román Rodríguez, donde Lanzarote ocupó el puesto que le correspondía en cuanto a financiación y en cuanto a peso político dentro de la estructura de Canarias, como fue el periodo de su gobierno. Bueno, fuera de esa etapa, la isla de Lanzarote ha ocupado los últimos lugares en financiación, en presupuesto de Canarias. Es necesario, se hace imprescindible el que Lanzarote ocupe el lugar que le corresponde. Eso se hace desde la posición de aunar esfuerzo, de tener prestigio en la isla de Lanzarote, en las estructuras de Canarias, y la mayor estructura que tenemos para ejercer ese derecho y para reivindicar lo que necesita la isla de Lanzarote, es el Parlamento de Canarias. Y por lo tanto, se hace imprescindible la presencia de nacionalistas comprometidos y fuerzas progresistas que realmente interpreten que la isla de Lanzarote no puede permanecer más bajo el sometimiento de políticas propagandísticas como las de coalición Canarias o de otras fuerzas de carácter estatal que poco o nada le importa Lanzarote o poco o nada les importa Canarias. Eso nos lleva a que nos entendamos, a que hagamos esfuerzos de caminar juntos, abiertos desde luego como vamos a estar, a cualquier persona, a cualquier colectivo de la sociedad que entiendan o crean que este puede ser un camino para que Lanzarote recobre ese prestigio perdido, esa fortaleza política y exija y reivindique para esta tierra lo que realmente nos corresponde. Y en esa línea es la que nos hemos entendido con opción por Lanzarote y esperamos que este acuerdo que hoy se va a firmar, acuerdo electoral, que va a abarcar la totalidad de la isla de Lanzarote, pues produzca los frutos deseados y que Lanzarote empiece a atravesar esa senda del olvido, de la marginación con la que hasta ahora nos han venido sometiendo. Sentir satisfacción. La presencia de Román, Román presidente de Nueva Canaria, el PNL, Partido Federal de Nueva Canaria, pues ha querido estar con nosotros, digamos, dando el visto bueno a este acuerdo que hoy se formaliza entre opción por Lanzarote y el Partido Nacionalista de Lanzarote, Nueva Canaria, de alianza electoral, la cual ya estamos percibiendo y lo percibimos por la generación de debate, la generación de opiniones que se ha venido mostrando a lo largo de estos días desde que se ha planteado esta posibilidad. Yo quiero decirle a ustedes, a los medios de comunicación, que el tema no termina aquí. Este acuerdo que hoy se firma con opción por Lanzarote. Recientemente, en el día de ayer, hemos visto como compañeros, porque siempre lo hemos considerado compañeros del municipio de Aria, hay número de 21, a la cabeza con Ambrosio, personas por todas conocidas y por lo tanto sobran todas mis palabras con respecto a lo que representa en cuanto a trabajo y esfuerzo en el municipio de Aria. Pero además, lo que representa en cuanto a dignidad. Desde el punto de vista de ser una persona que, aún comprometida con sus ciudadanos, en un momento determinado, entiende que el Partido Nacionalista de Lanzarote, Nueva Canaria, es opción política a través de la cual se puede cambiar las formas y maneras de hacer políticas en el municipio de Aria. Y para ello, entrega su acta. Deja el ayuntamiento y se va como entró. Y a partir de ahora, lo que le ofrecerá al municipio de Llaiza, será otra forma diferente de hacer política. De Aria. Perdón, de Aria. Y ahora, les digo que no concluye ahí con Ambrosio y esas 21 personas. Ni en Aria, ni en el ámbito del resto de la isla de Lanzarote. Ni en Aria, ni en el ámbito de la isla de Lanzarote. Vamos a seguir trabajando para aunar esfuerzo, para que una acción política, como les decía, verdaderamente representativa de los intereses de Lanzarote y con nuestra fuerza matriz Nueva Canaria, podamos defender a esta tierra. Es una buena noticia que gente, en unos casos con antecedentes políticos, en el sentido de haber tenido experiencia organizativa, y otros ciudadanos de a pie, se incorporen en la política. La política, con todo lo inconveniente y con el mal momento que pasa, es una actividad imprescindible. Siempre. Ahora, más que nunca. Porque ahora tenemos dificultades añadidas, algunas de ellas impensables, hace muy pocos años. Estamos en medio de una gran crisis económica que es global, pero que genera un impacto severo en el Estado español por las debilidades de nuestro sistema productivo, pero que genera un impacto impensable en el archipiélago canario. La expresión más dura de esta crisis es el desempleo, que es el drama, el problema número uno de nuestra tierra. Hay 314.000 personas que queriendo, necesitando trabajar, no lo pueden hacer. Detrás de cada una de esas personas hay un proyecto vital, hay una familia, hay un drama. Este es nuestro primer problema. Y por eso, quiero destacar en primer lugar, la incorporación, la puesta a punto, el compromiso de gente para seguir trabajando en la política, en este caso por Lanzarote, y que tengamos como referente nuestro primer problema, que es el paro, el deterioro socioeconómico, la sociedad dual que estamos generando y que puede generar una quiebra en los niveles de bienestar que habíamos conquistado los canarios. Por eso, agradezco la incorporación activa de estos compañeros a la acción política, agradezco de manera expresa su incorporación a este proyecto desde la isla de Lanzarote, asunto que en esta fuerza política tenemos claro, no se construye, no se construye Canarias, si no es desde la isla hacia el archipiélago. Y tiene que ser en el ámbito insular donde se diriman las alianzas, los programas y el día a día del devenir de cada uno de nuestros territorios. Por eso, este proceso de entendimiento cara al 22 de mayo entre opción por Lanzarote y el PNL no puede sino tener nuestro visto bueno o no, nuestro apoyo incondicional, porque viene desde la isla, porque responde a la lógica insular, porque además lo hace sobre parámetros e ideas que compartimos, que es el interés general, el progreso, la defensa de Lanzarote y de Canarias. Les tengo que decir también que esta buena noticia que se ampliará en Lanzarote en la medida de que la realidad se imponga y Juan Carlos adelantaba la incorporación de ese grupo de hombres y mujeres del municipio de Aría, encabezado por un hombre consolidado políticamente como es Ambrosio y que se ampliará aquí, se va a ampliar en el conjunto de las islas del archipiélago. Esta opción política el 22 de mayo estará en el Parlamento con grupo propio generando nuevas condiciones políticas para esta tierra, pero no para confrontarnos con los demás, sino para proponer las salidas que esta tierra necesita, para combatir el desempleo, para redefinir nuestro modelo de desarrollo y hacerlo que crezca para exigir a Madrid lo que nos toca en financiación autonómica y en inversiones, porque en el año 2011 nos han escamoteado 800 millones de euros, 545 millones que en financiación autonómica nos tocan a los 2 millones 100 mil personas que vivimos aquí y que no van a llegar y 545 millones de euros contribuirían a mejorar nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales, la estructura de competencia de ayuntamientos y cabildos y que de cada 100 euros que nos toca a cada uno de nosotros en la financiación autonómica vamos a recibir 92 y medio y el resto se los llevan a otras latitudes del Estado español. Vamos a exigir que el gobierno de España se gaste en Canarias no ya lo del plan Canarias que ha sido una gran mentira sino que se gaste los 242 millones que por debajo de la media nos detraen en el presupuesto del 2011. Recuperar el peso de Canarias en el contexto español es decisivo decisivo y se es patriota se es canario se es nacionalista cuando se defiende de verdad los asuntos que interesan a la mayoría social y no las quimeras como las llamadas aguas canarias que es otra gran mentira o la llamada policía canaria que no es sino una medallita de hoja lata toca defender los 800 millones que tocan a Canarias y que no van a venir y que serían decisivos para remontar la crisis toca redefinir el papel de nuestro sistema productivo toca unas administraciones más eficientes más insularizadas con más poder para los cabildos porque tenemos una administración duplicada ineficiente que no funciona y lo tenemos que modificar y para eso hay que estar en el parlamento de Canarias y este paso de hoy aquí es decisivo para que la fuerza nacionalista y de progreso que representa Nueva Canaria y su federación de organizaciones en cada una de las islas esté en ese parlamento rompiendo con la dinámica del régimen político que empobrece a esta tierra que nos coloca a la cola de todo lo bueno y a la cabeza de todo lo malo y los datos son incontestables la peor sanidad de España la Canaria y no estábamos ahí el peor sistema educativo del Estado español el Canario la peor aplicación de la ley de dependencia con todas las fuentes la Canaria y a la cabeza del paro de la pobreza de la descohesión social y esto no es por designación divina esto es porque tenemos un gobierno malo incompetente incapaz lo único que hace bien es la propaganda en esto son maestros en esto tienen un 10 pero en resolver los problemas del pueblo en resolver las listas de espera el fracaso escolar el desempleo son los campeones no solamente del Estado español sino de toda Europa y a eso nos vamos a enfrentar en este proceso electoral en cada pueblo en cada isla en el conjunto de los archipiélagos para que en el 22 de mayo giremos esta situación política fracasada que estamos sufriendo por eso agradezco y animo a Ambrosio y a la gente de Aría a la gente de opción por Lanzarote a la mucha gente que se puede sumar a un proyecto de cambio de transformación de gente que conocemos que queremos que sabemos y que podemos defender esta tierra y que cuando hemos tenido responsabilidad lo hemos demostrado con Lanzarote sin duda en los 30 años de democracia en la única ocasión en que en una legislatura se colocó Lanzarote la tercera en inversión fue en la que yo presidí pero no en mérito mío en mérito de los hombres y mujeres de Lanzarote que en ese momento formaban parte de aquel proyecto y exigieron el derecho que en justicia correspondía a una isla como Lanzarote en materia de inversión y respuesta a sus problemas que sepan ustedes que hay algunos territorios que saben hacerlo también pero no es este ustedes han estado mal representados en el Parlamento de Canarias deficitariamente representados en el Parlamento de Canarias entre otras cuestiones porque pasa una cosa aquí que yo les desafío a que me busquen otro ejemplo en el mundo el 36% del voto emitido se quedó sin representación en el Parlamento esto no pasa en ningún lugar del mundo el 36% luego nos quejamos que la gente no participa pero es que el 36% de los que participaron no consiguieron representación en el Parlamento pero no porque no hubiera votos sino porque hay un sistema trucado porque hay un sistema manipulado que impide el pluralismo político y le voy a poner dos ejemplos y con esto acabo en Cataluña una comunidad del Estado Español conocida por todos los presentes hubo elecciones recientemente se quedaron fuera del Parlamento de los electores que votaron la candidatura el 2,45% de los electores en 97,55 votó y consiguió representantes unos de izquierda otros de derecha unos nacionalistas españolas otros nacionalistas de Cataluña pero la inmensa mayoría de los que participaron en el proceso electoral consiguieron el objetivo de tener sus representantes los que el pueblo quiso en el caso de Euskadi en el último proceso electoral solo el 1,8% de los electores que votaron a candidatura se quedaron sin representación en el Parlamento Banco en el caso de Canarias el 17% en el caso de Gran Canaria el 24% de los que votamos teniendo votos más que de sobra no estamos en el Parlamento pero lo de Lanzarote clama al cielo el 36% de la gente que votó y nos quejamos de que vota poca gente no consiguió ningún representante porque tenemos un sistema trucado después del paro que es nuestra primera inquietud nuestra primera preocupación donde dedicaremos todos nuestros esfuerzos porque es el drama que atraviesa esta tierra después del paro tenemos que resolver el problema democrático grave que tiene esta tierra y el problema democrático es que no están en el Parlamento los que los ciudadanos quieren están en el Parlamento 5 o 6 en esta última legislatura que no entraron por la puerta grande del Parlamento entraron por la ventana y eso lo podemos impedir los demócratas ya no los nacionalistas los demócratas no podemos tolerar que se excluya de la participación política a 155 mil electores como ocurrió en el año 2007 yo les aseguro que a pesar de que no va a haber modificación electoral porque les va la vida a los que están que no la haya que vamos a superar en solitario en Nueva Canaria el 6% de esa injusta barrera electoral y animo a nuestras organizaciones insulares a la búsqueda de alianzas para ampliar la base social para romper la falta de pluralismo la falta de democracia que hay en Canaria y esos apoyo popular que tenemos en Canaria lo ponemos al servicio de la democracia de que el pueblo decida quien quiere en cada lugar y que luego se impongan las ideas porque la primera idea del modelo de convivencia es que los ciudadanos puedan elegir a quien quieran y en este pueblo en esta circunstancia no está garantizado y lo queremos garantizar por lo tanto haremos un esfuerzo frente a la crisis frente al paro como elemento nuclear pero también para articular una sociedad más justa y más democrática y eso significa romper el monopolio la exclusión que el sistema electoral ha generado en esta tierra que insisto no tiene parangón en ningún lugar de España en ningún lugar de Europa ni en ningún lugar del mundo por lo tanto muchísimas gracias por el compromiso que sepan la opción por lanzador del PNL Amprocio la gente que se incorpore que nos van a tener apoyando incondicionalmente a una isla que se merece muchísimo más de lo que en estos momentos se le otorgan en mi vida personal he participado en la vida social y política de esta ciudad en esta isla cada vez que lo he creído conveniente porque creía que era necesario nunca he hecho de mi vida la profesión política o social en ningún momento ahora creo que es conveniente participar y aquí estoy y hoy estoy aquí por decencia estoy por mis amigos por los vecinos de Recife por Lanzarote y sus habitantes habitantes tantos años engañados por los mismos y yo engañado por lo que creí que era lo mejor para esta isla el interés general en Lanzarote es lo menos que ha importado a los partidos que tantos años nos ha gobernado con mi participación en política quiero aportar y ayudar a la gente de esta isla sabiendo que lo importante es Lanzarote y el bienestar social los partidos y los políticos son instrumentos para conseguir las necesidades de la población y no para el lucramiento personal con el inquistamiento en la vida pública en las encuestas que la prensa es la que primero lo airea Lanzarote es de los sitios donde menos se vota en España con lo cual quiere decir que hay un desencanto con la clase política que hasta ahora tenemos era importante que apareciéramos gente involucrada por nuestra gente por las carestías que tiene esta isla y estoy aquí hoy por Arrecife demandando un teatro una casa de la cultura una casa de la juventud un tanatorio un plan de ordenación un plan de barrio decente plan de barrio un charco de San Ginés que está hecho una posibilidad viviendas sociales y ayudas a los jóvenes para la vivienda social colegio obsoleto con amenaza de cierre parque deportivo en cuanto a la clase política reducción de asesores y sueldo por Lanzarote estoy aquí hoy por Lanzarote por el Piot más de 20 años que no se sabe dónde está el Piot Inalza Sonsama por la consejería de juventud y deporte por los centros turísticos por una piscina olímpica en Lanzarote 120.000 habitantes o más y no tenemos una piscina olímpica en Lanzarote carril bici somos reserva de la biosfera y en Lanzarote no hay un carril bici en cuanto a la clase política el control en los enchufismos en los diferentes departamentos del Cabildo lo que todo el mundo ya conocemos por eso estoy aquí por Canarias por cambiar el sistema electoral en Canarias hay una nueva corriente que se llama Nueva Canarias que quizá va a formar la cuarta pata que hace falta en el Congreso del Diputado de Canarias con ello intentaríamos cambiar el sistema electoral y que todos pudiéramos como decía don Román poder participar en la vida pública no solo de nuestra localidad sino de Canarias hasta ahora nos lo están negando y que la cuarta pata no solo de la cuarta pata Gracias.